Los todoterrenos Y échale machito cordoma Para toda mi gente que se vino a disfrutar de este bonito baile tradicional Muchísimas gracias a la presidenta municipal por invitarnos Estamos bien contentos de estar con todos ustedes Vamos a divertirnos Con los Y va de nuevo Tiro con los afadeados, si mi hijita Segurito, segurito ¡Arriba mujeres! ¡Arriba mujeres! ¡Dice! Cuando las caques, siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco, sabes que duele No porque quiero, siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Ringo Gracias a la presidenta Cerca de tres mil personas están esa noche con nosotros ¡Arriba! 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 ¡Arriba mujeres! ¡Arriba mujeres! ¡Arriba mujeres! Todo es de blanco, sabes que te iras No porque quiero, siento que mi vida Se está acabando por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermere no me hagan sufrir Enfermere no me hagan llorar Una gracia hacia el corazón Enfermere no me hagan su amor Enfermere no me hagan sufrir Enfermere no me hagan sufrir Una gracia hacia el corazón Enfermere no me hagan sufrir Enfermere no me hagan sufrir Enfermere no me hagan llorar Una gracia hacia el corazón Enfermere no me hagan sufrir Enfermere no me hagan sufrir Una gracia hacia el corazón Enfermere no me hagan sufrir Seguimos con la cumbia de los apodados Para todas las mentirosas Continuamos Desde el estado de Guerrero Desde la linda ciudad de Iguala Somos los apodados Los todo terreno Eres amorita Pero medirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas Esa amorita Pero medirosa Engañas a los hombres Siempre cometidas Esa mentira Medirosa Arriba la mano Arriba Arriba Bailan 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 Rigo Si ahora Vamos a los todos igual Guerrero Adiós Te quiero Te quiero mi amor Desde ese amor Con lo que pasa Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes No tienes corazón Te quiero Te quiero mi amor Desde ese amor Con lo que pasa Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes No tienes corazón Continuamos con música Más todos ustedes Más todos ustedes Más todos ustedes Más todos ustedes